¿Qué pensás de esto del vestido, que se iba a casar? Ay, a mí Verónica me encanta. Soy una persona que tenía dudas tremenda. O sea, que si te vas a hacer un vestido con Verónica, la felicito porque me encanta. Que se lo haga igual, ¿no? Total, tener un nombre de la canal, ya está. No importa si tenés marido, por lo menos tenés vestido. Bueno, la nota, yo entendí mal, escuché mal o dijo que no le había pagado. No, que le mandó mensaje. Le mandó mensaje, justo. Porque tenía varias cosas. Pero bueno, como estaba en un duelo ahora por eso, tiene que esperar. Que devuelva. Bueno. Es clienta. No le puede reclamar todavía cosas. En este momento tan difícil. Pero algo, ¿por qué? No sé, bueno, no quiero decir. ¿Cómo, Ingrid? Yo creo que independientemente de todo esto del vestido, los anillos, un matrimonio es mucho más serio que cualquier tipo de, digamos, de este tipo, como trivial, ¿entendés? Un matrimonio... No, pero a Cristian le gusta casarse rápido. Ya lo hizo en Colombia. No, aparte porque dijo que las quiere marcar como una vaca, también había dicho. Ah, sí. Que les quería dejar para lo único. ¿Ah, sí? ¿Volverías vos, Ingrid, entonces? Me dejás dar mi opinión. Sí, sí. Yo creo que respecto al matrimonio, creo que el matrimonio es un compromiso legal e incluso hasta religioso. Claro. Un matrimonio no te garantiza una pareja, porque vos te podés casar, pero una pareja consolidada... No, no es que me caso, ah, genial, tengo un matrimonio y una pareja consolidada. Eso es lo que ves. El tipo, consolidar la pareja... No, sos una tipa lógica. Por eso no has caído en las garras de Cristian. No, no es una tipa lógica. Yo lo quiero de verdad. O sea, lo quiero con cariño, con amor. Y vos querés un amigo, y en ese momento lo querés como no, pero bueno, hay cuestiones razionales que hay que tener que creer. Yo tengo un hijo, ¿qué? Ingrid, te cambio un segundo de tema, porque esta información ya la tenía hace tiempo y justo ahora que te ven y vine al aire, me escribe mucha gente de Tucumán. Te quiero hacer una consulta para descartar, a ver si es verdad o no. Es verdad que en un momento tuviste una denuncia de una vecina por una historia ahí muy personal, digamos, que habría ocurrido en tu barrio. Puedes contestar por si o por no, para saber. No, es mi vecina. No, como es un tema delicado, no lo quiero desarrollar, porque no me parece. Pero solo te lo quería preguntar. No, no, no. Es más, decime, porque la verdad que no. No, si vos decís que no, es no. Está perfecto. No, nada hay que ver. Perfecto, confiamos en tu palabra, Ingrid. Te quiero agradecer esta comunicación, Ingrid. La verdad que fue encantadora hablar con vos. Estás en el 7.